Dos días, dos días, quedan dos días, Dios, dos, solo, y podremos viciar como perros, y como perras, por supuesto. ¿Qué tal estáis, gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas hoy a un videíto más de Black Clover Mobile, en el cual os voy a dar la hora de la apertura de los servidores. Como no quiero que el vídeo quede un vídeo de 30 segundos, porque lo podría decir en 30 segundos, pues hablaremos de unas cuantas cositas más, y de nuevo os invito a que me digáis, pues bueno, ¿cómo estáis en los comentarios? ¿Qué tal os va? Oye, de verdad, muchísimas gracias por el apoyo que estáis dando, últimamente los vídeos está siendo espectacular, y de nuevo, muchísimas gracias a todos los miembros que se están uniendo recientemente al canal, se han unido 8 personas, o sea, creo que nunca he tenido tantos miembros en YouTube, no es broma, parece una broma, porque al final, pues con GranCross hubo momentos muy buenos del canal y tal, pero nunca había hablado del tema este de los miembros, de hecho, creo que con GranCross no lo tenía ni activo, y de nuevo, muchas gracias a Arturo, muchas gracias a Mati, muchas gracias a Lauro, muchas gracias a Decapitaris, a Dranser, a Jalik, a Tommy, y muchas gracias a Luciano por convertirse en el primer rey mago del canal. Oye, de verdad, muchas, muchas gracias por el apoyo, por tantísimo, y perdón por tan poco, y a la gente que está simplemente viendo los vídeos, dejando su like, suscribiéndose al canal y dando un comentario, de verdad que también se agradece una auténtica barbaridad, me estáis subiendo la moral un montón. Llevaba esperando este juego muchísimo tiempo, y muchísimos me lo decís, que se me nota, que estoy contento, que por fin siento algo de ilusión por lo que hago, y es que eso es así, porque con GranCross no me pasaba, con GranCross sí, hacía contenido, hacía cosas, pero no tenía ilusión por las cosas que iban saliendo, pero es que estoy enamorado de esta serie, me encanta, me ha encantado Black Clover, y tengo muchísimas ganas de poder hacer contenido de una serie que me ha gustado tantísimo, al igual que me encantaría hacerlo de Naruto, de One Piece, de My Hero Academia, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, gente, aquí estamos a dos días de la salida, y hoy vamos a revelar lo que sería el horario oficial, oficial, entre comillas, porque esto hay que cogerlo un poquito con pinzas, ¿no? Pero lo que sería el horario oficial de la salida de Black Clover Mobile en global. Como sabréis, va a salir el día 30, pero aún nos falta saber cuándo exactamente, a qué hora estaría abriendo el juego. Pues bueno, simple y llanamente, no han hecho ningún tipo de comentario oficial actualmente, pero según filtradores, según personas que, bueno, sabemos que están metidos en el ajo y tal, pues al parecer ya tenemos fecha de salida oficial prácticamente confirmada. De hecho, la comentaron el día de ayer y no os traje ningún tipo de vídeo, porque dije, ¿para qué? Si no está confirmado, pues no voy a hacer ningún vídeo para simplemente hablar de un bulo, para hablar de una teoría, para hablar de tal. Pues no, parece ser que está confirmado, como estáis viendo por aquí, esta es la hora correcta, lo ha confirmado, a no ser que haya algún tipo de problema, a no ser que evidentemente puede pasar, que se retrase por algún motivo. Me refiero ahora, no a días, tranquilos, tranquilas, no os preocupéis, el juego sale el día 30. Black Clover Mobile será lanzado, abrirá sus servidores el día 30 a las 4 a.m. Est, que esto es las 11, bueno, entre las 10 y las 11 de la mañana del horario español. En pantalla os estaré dejando un horario con, pues bueno, con las conversiones a los distintos países de la gente que me suele ver. Si por lo que sea no sale tu país, pues bueno, búscalo en Google, es muy pero muy sencillo. Ponéis en Google 4 a.m. Est y os aseguro que os sale el lugar donde vivís y pone las X en esta zona. Por ejemplo, a mí me sale las 11 de la mañana en Valencia, ¿no? A mí, por ejemplo, me sale eso. Así que nada, una vez solucionado este problema, insisto, no está confirmado de forma oficial, no está en lo que serían las redes oficiales de Black Clover Mobile, pero al parecer ya está confirmado y bueno, yo de esta persona, pues supongo que me tengo que creer bastante porque se lo curra mucho, se lo curra un típico barbaridad y creo que se merece un poco de lo que sería confianza, ¿no? Por otro lado, la pre-descarga debería estar disponible mañana, día miércoles, día 29, día a día, es como se me nota que estoy nervioso, ¿eh? Día 29 podríamos a priori hacer la pre-descarga del juego, cosa que es súper cómoda, ya sabéis, para en el momento en el que aparezca el jueguito, pues directamente ponernos a jugar, no depender de hacer ningún tipo de descarga extra. Recordad que el tema del redroll lo tenéis subido al canal, chequead la lista de reproducción del canal, se me está viendo mal el cloma, chequead la lista de reproducción de Black Clover Mobile del canal, que ahí he puesto todos los vídeos interesantes del juego, y ahí empezaré a subir también análisis de personajes que seguramente también empiece a poner en otra lista de reproducción, ¿no? Para que, pues bueno, se junten, pero que evidentemente si estáis buscando un personaje en particular, podáis acceder a una lista donde podáis encontrar, pues bueno, las cosas más importantes, ¿no? Hay muchos vídeos en el tintero, hay muchas cosas de las que hablar, pero lo más importante es que el juego sabe, pues ya está, ya está aquí y ya nos podemos empezar a re-rolear. Finalmente, hablemos un poquito del tema del medio aniversario. Como sabréis, ha pasado exactamente 6 meses desde la salida de Black Clover Mobile en JP, y en JP la verdad es que el juego no está triunfando muchísimo, lo he dicho muchas veces, el juego en JP se pasó de recursos, da demasiados recursos a los jugadores, y eso ha supuesto un problema. Básicamente, os lo voy a enseñar por aquí por la pantalla, aquí estoy en la versión japonesa, el juego da demasiadas, demasiadas gemas, demasiadas, demasiadas gemas, se pasaron una auténtica barbaridad, y sí que es cierto que en Canadá y en Global han bajado un poquito las recompensas por algún lado, en forma de diarias y tal, pero no os preocupéis porque también las han subido por otro, así que sí, al final tenemos un poquito menos de recursos, pero os lo digo totalmente en serio, dan más que de sobra, y aparte, lo más importante, esta llave seasonal que te permite desbloquear al personaje que tú quieras, cuando quieras, lo cual es una auténtica barbaridad. De nuevo, el juego es totalmente free-to-play friendly, y estoy seguro que es totalmente disfrutable, pero el hecho de que den tantísimos recursos en JP, ha hecho que la gente pues haya decidido no invertirle dinero, porque en total, ¿para qué? Si lo pueden conseguir todo de forma free-to-play. Con lo cual, pues bueno, yo creo que en Global las cosas irán bastante mejor, estoy prácticamente seguro de que en Global irán las cosas bastante mejor, pero, como os mencionaba, en JP están actualmente por el medio aniversario, seis meses han pasado, y van a hacer un directo especial donde hablarán del medio aniversario. Ha habido muchísimas personas, o ha habido unas cuantas personas que se han quejado diciendo que no es lo que esperaban, que no han sacado las cosas que esperaban en el medio aniversario, pero no os preocupéis, lo que se ha anunciado para esta actualización que entra ahora en JP no es el medio aniversario, el medio aniversario es cuando entre el Black Asta, el Black Asta del cual os hablé en vídeos anteriores. Con lo cual, no os preocupéis, el medio aniversario de JP va a ser espectacular, no sé cuándo lo tendremos nosotros en Global, ya sabéis que nos falta saber un poquito de contexto, de si nosotros vamos a ir más rápido que los japoneses para intentar pillarlos, etcétera, etcétera. Ya sabéis que esto es bastante común, así que ya veremos si acaba siendo así. Por lo pronto, no hay mucho más que mencionar, gente. Lo que os mencionaba, la fecha de salida ya está confirmada, día 30, y el horario, a no ser que haya algún tipo de cambio, a las 10.11 de la mañana, hora española. Insisto que os estaré dejando de nuevo otra pestañita por aquí por encima, para que sepáis exactamente cuáles son los horarios, pero, bueno, estoy muy emocionado. Estoy muy, muy, muy emocionado por empezar a tirar por mis personajes favoritos de Black Clover, por hacer un redroll. El día del redroll va a ser espectacular. Tengo muchísimas, pero que muchísimas ganas de empezar a sumonear. Y yo sé que muchos de vosotros estáis esperando también para putearme, ¿no? Para hacerme putadillas, para hacerme tirar al juego a los banners cuando no tengo intención de tirar. Porque al principio mi idea es ahorrar lo máximo posible, pero yo sé que muchísima gente no tiene esa intención y que muchísima gente me va a hacer tirar cuando no debería tener que tirar. Pero bueno, es lo que hay. Es totalmente comprensible. Os entiendo perfectamente. y tocará sufrirlo, ¿no? De hecho, estoy encantadísimo de sufrirlo, de que me empecéis a tirar multis por la cara con los puntos del canal de Twitch y poquito más. Así que nada, me despido ya por aquí. Muchas gracias por escucharme un día más. Muchas gracias por estar aquí un día más. Gracias a los miembros de nuevo. Gracias por absolutamente todo. Estáis reventando los vídeos del canal. Solo puedo estar agradecido. Y yo solo puedo decir también que voy a intentar hacer lo máximo posible porque estéis contentos y contentas y que no os decepcionéis o que os arrepintáis de haberos suscrito al canal porque estoy seguro de que hay muchísimo contenido por delante. Si estás interesado o interesada y no te has suscrito, te aconsejo que te suscribas para no perderte absolutamente nada. Activa la campanita, dale like a los vídeos, compártenos, que esto también se agradece muchísimo y siempre, pues bueno, déjame un comentario con lo primero que se te pase por la cabeza o yo qué sé. Siempre digo lo mismo, ¿no? Tu personaje favorito de Black Clover. Hoy me dices el personaje que más odias de Black Clover, ¿vale? Me lo decís en los comentarios, la gente que haya llegado hasta aquí. Muchas gracias, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, 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 chao. Chao, 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 chao.